¡Buenas noches! Buenas noches, maldita republiqueta bananera, bienvenidos a este zainete de vejetes. Proyecto de nación que Abelardo promete que arreglará en ocho meses y la dejará convertida en un país de musa paradisiaca, que es el nombre científico del banano. No nos estamos excediendo de banano en esta presentación, Martín, mira que es fuerte para el estómago. Eso mismo te iba a decir, Santi, o sea, ¿cuántos informes llevas ya con la autopercepción del banano? Pero si nos vamos a poner en estas, ¿no? Tú has hecho este año, no uno, ni dos, ni tres, cuatro informes con la doctora Popó. Es cierto, sí, Santiago, pero es que fue en dos sentadas, fue en dos cagadas y no es crítica. Los tuyos son relatos pertinentes y necesarios sobre la autopercepción bananera. ¡El informe de Santiago fucking Moure! ¡El informe apocalíptico! Claro, yo estaba extrañándole. El informe a fechas, no. Apocalíptico. La ignorancia pregunta y la sabiduría contesta. Precaución. ¿Cómo le va usted? ¿A qué se dedica? Bueno, yo soy estudiante de comunicación social. Bueno, vamos a ver si está aprendiendo y puede comunicar algunas respuestas que yo le voy a pedir. Teniendo en cuenta la teoría de que todo es una construcción social, ¿usted está de acuerdo con eso, no? Sí, claro. Bueno, si una persona se autopercibe como un banana, ¿usted la tomaría como un banana? No, si yo no lo veo exactamente como un banana, yo no, o sea, me queda difícil. ¿Teme que lo señalen por propagar discursos de odio? No, porque es que es simplemente como de lógica, o sea, a menos de que esa persona a mí me haga saber específicamente de que se percibe como tal cosa, pero en sí es muy difícil. Veo que a usted no le gustan las frutas, y si esa persona se autopercibe como un pollo frito, por ejemplo, y le dijera que esta es una persona porque se autopercibe, no es un pollo si no es una persona. Pues en ese caso, si se considera un pollo frito. Pero no es un pollo, es una persona, ¿no la ve? Pues igual, voy a lo mismo. Digamos, me sostengo de que yo no la percibo así. ¿Insiste usted en eso? Sí, insisto. ¿Se prefiere hacer cosas productivas o reproductivas? No, productivas. ¿Ah, sí? ¿Qué es lo más productivo que ha hecho? Estudiar y trabajar. ¿Y qué es la cosa más reproductiva que ha hecho? Uf, pues... ¿Tanto así? No, es un semental. Ya que estamos con un estudiante, al ampliar el campo del conocimiento, lo que hacemos no sería aumentar el horizonte de la ignorancia? No, porque si se está ampliando, o sea, como ese mismo lo dice, si se está ampliando el conocimiento, pues depende qué conocimiento vaya yo a dar. Pero es que ignorancia... El método científico nos enseña que entre más conocemos, más ignoramos. Bueno, es así, por ese lado, si no, no, no conocía como esa filosofía. ¿Y por qué lado la conocía? Pues de lo tradicional, yo me imagino que entre más uno conozca, pues menos ignorante se vuelve. Si usted pudiera escoger ser un país, ¿cuál le gustaría ser? Le gustaría España. ¿Por qué? Digamos, pues bueno, aparte de ser un tema de primer mundo, digamos como... ¿Le gusta el primer mundo? Pues, digamos... ¿A quién no le gusta el primer mundo, por Dios? ¿A quién le puede gustar vivir en este pedazo de mierda, por ejemplo? A usted, a nadie, a usted, a usted, a nadie le gusta. Y a usted le gusta España, ¿por qué? ¿Por el idioma? No, 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 no tanto por el idioma, porque prácticamente no cambia mucho, pero sí, digamos, por su cultura, como por lo colonial. O sea, ¿le gusta colonizar a usted? No, pero chicas, chicas. Ah, chicas, chicas. Entonces, sí, a usted lo que le gusta más que producir es reproducir. Pues, uno para... sí, pues como... ¿Para qué le digo que no? Exactamente. Bueno, vaya y siga autopercibiéndose como quiera. Muchas gracias. Listo. Muy amable. Estamos con Lili, una de las estrellas aquí del lugar. Venga, una pregunta sencilla. Ajá. Usted, teniendo en cuenta la teoría de que todo es una construcción social, ¿usted cree que todo es una construcción social? Empecemos por eso, porque si no cree, no le puedo hacer la pregunta. Pues, entre todos construimos, entonces creo que sí es social. O sea, la construcción lo hacemos todos, entonces sí podemos llegar a construir socialmente, ¿no? Ok, bueno. Entonces, si una persona se autopercibe como un banano. ¿Como un banano? ¿Usted la tomaría como un banano? Sí, sí, lo veo como... No, no, no decimos, lo ve. Usted la ve como una persona. Pero ella dice, no, no me mire como una persona, no me mire como otra persona, yo soy un banano. ¿Usted la trataría como un banano? Sí, ella está diciendo que es un banano, yo lo trataría como un banano. ¿Cómo trata usted a un banano? Primero, un banano primero lo admiro, ¿no? Hay que admirar el banano, totalmente, claro. ¿Algún banano en especial? Todos los bananos se admiran. Bueno, a mí me encanta el banano, empezando por eso. Bueno, ya quedó claro que le gustan los bananos, por eso los admira, y me parece muy bien. Yo prefiero las chirimoyas, pero siga. Bueno, luego se abre, ¿cierto? Se comienza a abrir su parte exterior, o sea, la cáscara. El cuero del banano. El cuero del banano, exactamente, poco a poco, ¿cierto? Y luego, ¿qué cojo? Principalmente la punta. La cabeza del banano. La punta. Con la punta de los labios. Con los labios, con delicadeza. Con el banano, con delicadeza. Y hay que saborearlo. ¿Sí? Sí, claro, hay que saborear el banano. ¿Y si es una banana? Igual. Lo que pasa es que aquí se dice banano, en otro lado le podemos decir banana, ¿no? Pero es que se auto persigue como banana. Ah, bueno, banana. Bueno, digamos que usted está de acuerdo con ese banano, esa banana. Pues estamos, ya sabemos que está de acuerdo que le fascinan los bananos. Pero no en exceso, ¿no? Porque también es malo. Como el culantro, buenos culantros, pero no tanto. Pero no tanto. Buenos banano, pero... Digamos en la semana, unas dos veces, porque ya el exceso puede ser perjudicial para la salud, como se dice. ¿En serio? Dos o tres veces, poquito, ¿no? Pues no sé, yo a mí no me gusta el banano. Pero, bueno, ¿usted estaría dispuesta a hacer un sorbete si esta lo autoriza? Esta persona, o este banano, o lo que sea, arriesgo de ser acusada de agresión física, o le exime de culpa que ella, o ese banano, o esa banana, la haya autorizado para hacerlo. Uy, ¿cómo así? Son muchas cosas. No alcancé a retroalimentar lo que me acabaste de decir. ¿No? O sea, ha sido acusada... No, repetir, eso es irrepetible. Es que yo me quedé en la manera como usted manosea el banano y, bueno... Odio la realidad, pero es el mejor sitio en el que se pueden preguntar esas estupideces. Es que el tema de la autopercepción me parece muy interesante, Martín. Ahora va a seguir con un ciclo sobre el anón. Superemos el banano y metámosle el diente al anón. Por ahí debe ser. Por ahí por el anón. Bueno, lo que viene. Para ahí con Doña Anciana y otra travesura del cantante del autogol. Ojito al informe de Martín de Francisco. Y nuestro invitado, el humorista César Corredor. Bueno, y nuestra invitada más bien, Barbarita de Sábado Felicia. Opinen en Twitter hoy X con el hashtag numeral la tele letal. Ya regresamos con esta mazamorra de vómito. Ya está aquí, para ahí. Hoy viniste más conectada con la realidad, se te nota. Ya está aquí, para ahí. No, no sigas porque ya bajaste el nivel, viste. Entremos en materia fiscal que tenemos mucho material hoy. Ando bien ofendido en la ciclovía. No voy a carrer por ningún motociclista. Me voy a quedar aquí parado. Esta es la ciclovía. Aquí no deben de andar motos. El que quiera que se devuelva, papi. Este es un influencer, viste. Este es del barrio tuyo, de dónde es, de Norte. Es de Periquillo. Es de Periquillo, se nota. Pero eso es suicida, viste. Porque uno se atreve a atravesarse a las motos. A las motos no se les debe atravesar. A mí me encanta demasiado cuando allá en mi tierra dicen papi. ¿Y por qué dicen tanto papi? Ya de qué, tú le vas a decir papi. Eso viene mucho de los influencers que eran comerciantes de alto riesgo, papi. Pero y se le dice papi también a la mami. Es un genérico para todos. ¿Cómo, papi? Si no coronas, te vas para los acostados, papi. Y bueno. Y entonces él dice papi porque él está dispuesto para las que sea porque no come ni de almuerzo, papi. Y si dijera mami. No, mami ya es para una. Mami es para sexo, ¿verdad? Para la antesala. A la cual le quiere realizar el sexo. Se usa la mami. Entonces, ya te entendí. Mami. ¿Vos qué opinas de esta influencia? Que él se refiere a otras personas como papi. Oye. O sea, otra vez. No. Sería que se le bajó el volumen a esto. Él se refiere a otros varones como papi. Que me retire acá. No, pregúntale. Pregúntale si ella también trata de papi y mami a todo el mundo. Oye. La niña. Doña Anciana. Él trata a los demás varones como papi. Sería que se le bajó el volumen. Yo creo que está en su puntillo. No le digas, no le digas niña. No la cosifique. ¿Qué está diciendo esta mujer? No la infantilice. No la infantilice, por favor. Ya de que es una mujer ya. Es una mujer de 65 años. ¿Cómo le va a decir niña? Los cambios de orientación. Habían puesto el balón de izquierda a derecha. Ha activado mucho el sector derecho. Poco el sector izquierdo. ¿No? ¿Qué invasión es esta? Eh, terrible. Y para ahí. ¿Viste a este cagagrito sin presentable que admirás tanto, Memo? ¿Cómo riega Aguardiente o qué mierda será sobre las sagradas escrituras del profeta de toda la verdad hablando de fútbol y de lo que sea? Del respetadísimo tobogán de piojos, doctor Vélez. La mesa de transmisión hay que respetarla más allá de la hija de la recontra pu***** total de este sorete hijo de 140.000 sistemas solares repletos de pu*****. La transmisión deportiva no se mancha porción de excremento que autocanta. ¿Cómo se atreve, así sea por atarantado, de manchar las escrituras tan sagradas? La Biblia de toda esta verdad hablando de fútbol. Los aspectos tácticos de tan suma perfección de un Pereira, de un Huila. Porque este es un doctor abogado de la Universidad Piloto Caldense como el doctor Vélez. Todos esos conceptos quedaron cagados después de la ineptitud de semejante atarban como tal. Aquí le suelto la mano al cantante del autogol. Que emprenda su partida hacia la más remota población a orillas del río Cauca. Yo cada vez que lo veo, yo siempre veo estos partidos en calzoncillos. Ya, lo que no se debe ver, porque te gusta autocomplacerte viendo estos rodillones jugando. Y yo siempre que lo veo, me levanto los calzoncillos y digo, toda la verdad hablando de fútbol a este pirinolo. Pero, ¿cómo haces para verlo? ¿Usas una lupa? A este pirinolo flojo. Preguntale a la vieja qué opina de esta patanada. Doña Anciana, ¿me oye? Doña Anciana, ¿qué opina de toda la verdad? Hablando de fútbol que le mancharon de tinto, de agua o de aguardiente. Todos esos conceptos futbolísticos, una falta de respeto. Pues me pareció muy gracioso, pero mire, pero al mismo tiempo indebido. ¿Qué es lo indebido acá? En un sitio tan respetable, ir a hacer una broma de fútbol. Una mesa de transmisión, es un templo. Es una iglesia. Es el templo de la información deportiva. Chistosa la broma, pero que hubiera sido en otro lado. Hubiera sido gracioso de pronto en un grill o en una casa de Benocidio, ¿sí? Pero no en un templo, no en una iglesia de fútbol. Tan respetable, doctora. Sí, es cierto. Doctor Anciana. Doña Anciana, mira que lo que viene sí que es gracioso. Jamás ordené los pagos humanitarios. Eso está plenamente probado. El propio doctor Caden ha reconocido que él me informó a mí año y medio después. Y hay un testigo de toda credibilidad, el doctor Hernán Cadávit, representante a la Cámara. Por Dios, por Dios, ¿cómo ponen en duda eso? Parala ahí, pero por la concha de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hijos de puta, para que les quede claro que él no autorizó giros? Que él no pudo hacer nada. Que el Eterno supo tardíamente lo que hacía el doctor Cadena y pobrecito. En ese momento se lo reprochó al leguleo vagardo. Que lo que hizo fueron unos pagos humanitarios. Y sí, porque eso es lo que fue. Un pago humanitario, no una compra de testigos. No. Es tan bonito llamarle pagos humanitarios al soborno, a los testigos, que este solo detalle nos permite observar la bondad de un combatiente desde la oficina, desde la cordillera de la mazmanimidac y de la benidmidad. Que el único pecado que ha cometido este santo es mandar a bolearle plomo al terrorismo que no aporta. Y la gente en condición de pobreza, de que es todo un estorbo. ¡Qué belleza, Memo! ¿Por qué no fundas una religión, viste? Podrías ser pastor. Además, la culpa es del doctor Cadena que hace... Toda la culpa. ...que hace las cosas bien, de todas maneras. Por ayudar a la gente. Doña Anciana, ¿qué opina de que otra vez culpan a este abuelito, que lo único que ha hecho es hacerle bien a la patria? Él hace cosas buenas, pero se equivoca en otras. Doña Anciana. Es cierto lo que ella dice. Es que es buena, pero se equivoca en otras. ¿Qué dijo que me le dé? En otras se equivoca. No te perdiste nada. Dijo lo mismo que dice siempre. Que alguien hace cosas buenas y hay cosas malas. ¡Pues claro! Pero lo bonito que hace es que él invoca a Dios para que le crean. ¿No le parece eso conmovedor? Pues si está siendo sincero, está bien. Y como... ¡Mirale la cara! Pero si es de dientes para afuera. ¿No ves sinceridad ahí? Pobre sí. Si está siendo bien, está bien que haga eso. Pero si él... Pero si hace mal, está mal. Pero si es de dientes para afuera, hace mal. Si es de caja, para afuera. De dientes para afuera. ¿Cómo es la risa de que se ríe? Hace mal. Hace mal. ¿Se ríe? Se ríe muestra esa sencilla. Se ríe con dolor. Y bueno... Veamos el siguiente video porque tenemos muchas cosas. O se es revolucionario o se es revolucionario. Pero hay una gran diferencia entre Pablo Escobar y el sacerdote Camilo Torres Restrejo. No nos podemos vestir de revolucionarios y ser traquetos en el alma. Pero de qué dicotomía ni qué siete ortos de los enanos de Blancanieves hablas, majadero. Dejame de mirar en el orto que vos sos más balín que Iván Mordisco. No vengas ahora con palabras rebuscadas. ¿Qué dicotomía de qué? ¿Cómo te atreves a comparar a un polémico empresario de la talla de Pablo Escobar y llamarlo traqueto después de todo lo que hizo para organizar actividades en torno al tráfico de estupefacientes? Que puso a la patria en el mapa mundial y que también ha sido injustamente calumniado. Compararlo con un cura guerrillero que les quería picar de Che Guevara. Dicotomía. La que te estamos haciendo semana a semana los que nos estamos organizando para ser la última línea de defensa entre la escoria guerrillera y la gente decente y de bien. Es más delincuente y un revolucionario que un narcotraficante porque el narcotraficante de derecha es gente de bien. Uno de las personas más honorables del Centro Democrático, por ejemplo, es el doctor Calzones y su hijo Calzoncillos. No sé por qué nadie del Centro Democrático ha salido en autodefensa de semejante empresario y gente de bien de nuestro eje cafetero como tal, como coordinador del partido. Esto es una infamia que están cometiendo contra el honorable doctor Calzones. Y es una familia de interiores porque la hermana se llama Pantis. Doña Anciana, ¿qué opina? Que me olvidó que fue lo que vimos. A Petro hablando de, comparando a un empresario antioqueño que da empleo con un guerrillero que es cura. Esto está muy mal. Ah, bueno. Porque el traficante no es persona decente porque no piensa en la humanidad. Pero da empleo, doña Anciana, da empleo. No, no, ¿cómo va a ser un hombre de bien, un auto-traficante? Y un guerrillero, pues peor, también está equivocado en todas sus contactaciones. Y si el guerrillero es cura, ¿dónde me deja esa? No creo que haya cura al guerrero. No, ya lo matamos a todos, por supuesto. No, el revolucionario es peor. No, el único guerrillero cura que queda es el papa. Que a mí me gusta este papa porque es latino y es de Argentina. Entonces es en nuestra tierra y visita a todos los países. Pero es comunista. No, no creo. Bueno, gracias. No creo que sea comunista porque los comunistas están con ellos. Me parece que esto da para un debate. Pero lo haremos fuera de cámara. Esto fue para ahí. Bueno, esta cachucha que trae cerdos para promocionar el programa, no solo huele a cabeza, sino más que todo a queso de cabeza. A cabeza de miembro. Bueno, pero el mundo está ardiendo y para que nuestros televidentes de mierda puedan mirar mucho más allá de sus campanarios, tenemos con nosotros al profesor. Cuéntenos en pocas palabras, profesor, ¿qué cosas se le preocupan más en este momento de todo lo que está sucediendo, por ejemplo, en Israel y con la situación de los palestinos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasó? Los desacuerdos tremendos. ¿Y cuál es el origen del conflicto? El origen del conflicto es que no se han puesto de acuerdo. Es el origen de todos los conflictos. Qué sabias palabras. ¿Pero qué partido toma usted? ¿Usted está con Israel o está con Palestina? Tome partido. Eso sí que trata de... Bueno. ¿Tanyahu estaba exigiendo esto ya? Claro, ¿de por qué? Porque, claramente, si uno se va por un lado, entonces lo tildan a uno de traidor. Es un catedrático. ¿No extraña la guerra de Ucrania? Digamos, ¿no le va a quitar el foco este nuevo conflicto al conflicto ruso-ucraniano? Eso ya es una guerra cool ahí, está mejor esta. Pues ya hay que chuler esa guerra y pasar a la siguiente. No, está mucho más... Está mucho más... No, es que el Estado de Israel la guerra... Sí, precisamente eso está escrito... ¿En dónde? ¿En las sagradas escrituras? En las escrituras. Ah, ya. En el cantar de los cantares, de pronto, en el Levítico. ¿El deuteronomio? No, es que con la vara que mide se la has medido. Eso es del antiguo, claro, eso es de Elías, creo, ¿no? De todas maneras... Esta sección se llama De todas maneras. De todas maneras, el profe. Gracias, profesor. Mucho ojo con las sabias metáforas y parábolas con las que nos habló aquí este portento del conocimiento. Y también mucho ojo con el informe de Martín de Francisco. Más que nunca, veamos. No se le olvide comprar las gorras. ¡Ah! Gracias al doctor Juan Esteban Unigarro, que es de ascendencia vasca. Debe ser de Guipúzcoa o de Álava. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Un gusto estar con ustedes. Bueno, el doctor Unigarro es oftalmólogo. Nos han llegado muchas misivas, gente con cantidad de dolencias. Doctor, porque digamos que a nosotros nos sigue mucha gente que está maluca. Y es gente que ve televisión todo el día. Listo, perfecto, Martín. Bueno. Nos escribe Don Donald Morrosquillo Cubides de Pitalito, conocido como Don Donald. Un saludo a Don Donald. Un saludo para él. Hola, respetado doc. Fui educado en un hogar en el que se dormía demasiado para estar más descansado y poder producir más. Mi familia y mi persona estamos en el negocio del arroz. Ojo, doctor. Al dormir tanto, amanezco con una espesa secreción lacrimal cristalizada y amalgamada con una especie de humus. ¿Qué día de pronto me restregué las vistas, dice Don Donald, y se me rayó la niña y el iris por los monolíticos de los grumos? ¿Qué debo llevar a cabo para finalizar con esta problemática tan delicada? No quedé visualizando un culo, dice él. Perdón el vocabulario, doctor, pero eso es lo que nos manda nuestro paciente. Primero que todo, hacer un muy buen aseo de las pestañas y de los párpados para evitar ese exceso de grasita que secreta el ojito. Y tener una película lacrimal más líquida, digámoslo así. Y segundo, aplicar un gel en la noche para mantener humectado el ojito y que no esté secretando tanta lágrima natural. Y por consiguiente, no se le generen esas costras o esos detritos. ¿Por qué el doctor se refiere al ojito? Secreta el ojito, mantener humectado el ojito. Cuando le estamos hablando a Don Donald, que es tremendo atarván, que es tremendo gañán. Entonces, no debe tener ojito Don Donald. Ah, bueno. Ojote, entonces. Bueno, entonces, Don Donald, por favor. Don Donald me comentaba desde el micrófono que usa Fab para limpiarse hasta el ojo del culo. Pero digamos. Bueno, para los ojos de la cara, eso no lo veo a hacer. Existen unos geles especiales, son tambús especiales para hacer el aseo, para el pebral específicos, pues para el ojito, el ojote de Don Donald. De verdad que gracias, gracias por tanta colaboración. Y perdonen nuestros televidentes, que son personas que, digamos, no se han graduado, no han llegado ni siquiera al bachillerato. Son personas, digamos, que no tienen esa cohesión discursiva necesaria. Pero bueno, son nuestros televidentes y tenemos que respetarlos. Hola, queridísimo Doc. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si el parpadeo es, por lo que veo, generado por un exceso de polvo en los ojos, pues hay que evitar que ese polvo caiga sobre los ojos utilizando gafas de protección. Normalmente recomendamos gafas con filtro UV para evitar también la contaminación con los rayos ultravioletas del sol o de la radiación de las luces artificiales. Además de eso, pues si caen partículas en el ojo, entonces pues se debe hacer un lavado del ojito. Ahora, si el problema es nervioso. Sí, sí le quedó. Ya debemos utilizar otros medicamentos como una toxina autolínica para paralizar el movimiento muscular. También pues remedios caseros se puede utilizar al principio como hielo y mantener pues la calma para evitar desencadenar esos movimientos involuntarios. También hay mucha gente que cree que ella de pronto está como queriendo hacer el amor con algún compañero de la oficina o algo así porque digamos que se presenta la confusión. No sé, está llena de malentendidos allá en su oficina de mierda. Ya, bueno, es un problema más neurológico que oftalmológico. Sin embargo, como le digo, si ya es muy frecuente, entonces hay que hacer un parálisis del músculo, que es el orbicular del ojo, que contrae el párpado, hacer un parálisis con botox. Eso sería como la mejor alternativa. Ah, botox. Sí, sí. ¿Pero el botox no es malo, pues? ¿El botox no es malo, digamos? En estas circunstancias, no, no. Y pues bien aplicado y con las dosis adecuadas, no, no es malo. Gracias, doctor Urigarro. Vamos a continuar con usted para el siguiente informe. Ya pues nos han llegado cinco cartas más. Gente que en este momento no tiene nada más que hacer que ver este programa que es considerado una basura. Realmente gracias por estar en este desperdicio de la televisión colombiana. Nos vemos la otra semana con el doctor Urigarro. Muchas gracias. Que estén muy bien. Aquí para servirles. Lo que viene la entrevista con el humorista César Corredor. Es decir, Barbarita. Llegó Barbarita. Barbarita está en el estudio. Es doña Anciana. Bueno, Cerdo, ya regresamos con... Para... Con los paramilitares. Para... 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 El profesor vive en un eterno retorno. Es un volver a comenzar. Es un volver a comenzar de nuevo para nunca terminar. Gracias, profesor. Gracias por existir. Para... Bueno, siga practicando. Para... Para... Exacto. Ya regresamos con ese para... Está mal, quedó mal. Es para... 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 Con ustedes el humorista César Corredor. ¡Aaah! 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 Pensamos mal. Pensamos mal lo que no es humorista. Humorista Chaplin. Humorista Cantinflas. Uno no es un comediante, cuenta chistes con confianza. Humorista Álvaro Uribe, por ejemplo. Humorista Petro, que ha hecho reír. Humorista mi general Montoya. El general Zapatero. Estamos llenos de humoristas. Estamos llenos de humoristas. Puro humor negro, ¿no? Bueno, a ver, don César, ¿cómo va todo? Bien, hermano, bien. Aquí contento de acompañarlos en la tele letal. Es un programa al que muchos queremos venir, pero pocos somos invitados. Muchos. Y la dinámica del programa, usted ya la conoce. Nosotros hacemos preguntas extensas, pero exigimos que el invitado responda con respuestas cortas. César. ¿Está de acuerdo? No. Muy larga la respuesta. Venga, los humoristas siempre se les pregunta cuál fue su primer chiste, pero aquí como somos tan locos... Pregúntalo con el segundo. No, no, bueno, el segundo sí se lo dejo de su cosecha, pero yo sí le quiero preguntar cuál cree que va a ser el último chiste que va a ser y por qué. ¿El último chiste? Uy, pues eso es verdad que saberlo, porque el día que me retire lo contaré, y ahí para allá no vuelvo a contar chistes. Y depende a quién se lo cuente, puede ser el último. Puede ser el último. En la fecha podemos estar contando el último chiste. ¿De dónde viene la vena humorística tuya, por ejemplo? De mi mamá. ¿Ah, sí? Sí, mi señora madre es una segunda barbarita, ella le gusta estar en todo, saber de todo, sabe... La irreverencia de todo viene de parte... ¿Ah, sí? Sí. ¿De Bogotá? Y es la que llega de ustedes, así sin conocerle, dice, papito, corte ese cabello. Implúente, mamá, déjelo, si a él le gusta el cabello largo, el que sin conocerlo le va a decir que se corte el cabello. ¿Y ella le da consejos, digamos, para el humano? No, no, no. No, no, nada, ella es muy auténtica y natural, pero la verdadera barbarita sí existe. Ah, pero mucho de barbarita es su mamá mezclado con otro. Con otra señora que se llama Barbarita y que existe y vive en este momento en Barranquilla. Ah, no fregues. ¿Y ella qué piensa? ¿Le gusta que le haga su mamá? Pues la demanda de Berra casi no puedo decir qué piensa, pero no, a ella le gusta, al principio no le gustaba mucho, porque nunca tuvo hijos, y los sobrinos le decían, tía, vea, ahí salió usted y dijo, yo no sé qué le dice a ese hombre, porque yo lo único que hice iba a ayudarles cuando eran niños. ¿Y era una vecina tuya? Era una vecina mía. aquí cerca en el parque de Santa Marta en lo que es hoy en día galerías ¿y siendo Barbarita algún man te ha mandado la mano a la chocha? sí sí, sí, sí pero se ha encontrado con otra cosa o al miembro ¿qué tiene Barbarita? ¿usted se atavía todo o ahí lo deja normal? yo me atavío todo y me lo pego con un esparadrapo ¿sabe? ¿lo ha encontrado? claro, sí yo he tenido varios traveses o sea, vos gustas el viejito que me pretendió en Cartagena digamos que le gusta tocar él no sabía él no había televisión entonces era importante tener al dueño de varios supermercados y el tipo dijo me dijo señora, la puedo invitar a un trago le dijo señor, qué pena es que me toca irme a presentarla dijo, pero por favor la espero entonces me esperó pero yo al rato llegué cambiado ya como César y me senté al lado disculpe, ese puesto está reservado para una persona muy especial y me levantó de ahí me hizo levantar de ahí ¿resultó cachorro? no, no, no porque el tipo sí quería casarse conmigo hoy en día con la situación lamento no haberle dado un beso a ese señor venga, ¿y usted cree que el feminismo qué piensa de Barbarita? ¿no le han mandado mensajes? sí, a cada ratito me amenazan, me insultan me escriben por redes que un bobo disfrazado de mujer no tiene derecho a... lo que dice Martín es totalmente cierto yo no puedo hablar ni de fútbol, ni de política, ni de moda porque todos lo relacionan con la política es muy harto eso, que lo anden relacionando uno con la política y no siempre tiene política es más, no me gusta opinar porque no sé casi de política pero tengo mi convicción de derecha me gustan algunas cosas de la derecha me gustan algunas de la izquierda ¿qué le gusta de la izquierda? del centro por ejemplo, hoy en día me gusta mucho el programa de la educación que lleva la autora Claudia López y Claudia López de izquierda de las manzanas de protección he tenido la oportunidad de ir a conocer colegios que han estado hoy en día sacando de niños que no lo tienen ni siquiera un privado es más, estaba que sacaba a la niña de la casa mía yo dije, saquemos a la niña del colegio y metámosla allá abajo va por la 80 y hay un colegio gigante, hermoso con buenos parques, con auditorio con buenos refrigerios ¿a usted no le gusta la izquierda? porque si Claudia le parece de izquierda ella es de izquierda, por eso le digo que me gustan algunas cosas esa de izquierda le gusta me gusta la izquierda, la derecha no ya, contanos ese momento del nacimiento del personaje Barbarita o sea, cómo se da ese que es un personaje ya de su único acá en Colombia eso fue un día que Alfonso Lizarazo dijo hay que hacer una cachaca, una bogotana para que comparta pantalla con Hugo Patiño que hacía maribucha recuerda maribucha era una costeña, dijo hagamos un diálogo de costeño y cachaco y como de dos chismosas y a Alfonso no le gustó mucho ese sketch pero entonces yo me basé en la imitar a doña Gloria Valencia de Castaño y él hablaba así yo me acuerdo que la Gloria Valencia decía la primera dama de la televisión buenas noches, el programa de naturalidad tiene que ver entonces yo como que traté de coger esa vocecita y Alfonso dijo no, pero no me gusta mucho como no se parece a doña Gloria pero el hablado sí me pareció una vieja cachaca entonces quedó así y luego la metieron en un programa de chismes de una señora que llegaba a molestar a las casas pero no tenía nombre entonces yo le di el nombre de Barbarita por la vecina que yo tenía y empecé a crearle las muletillas empecé a crearle la vieja que llegaba interrumpía, salía, dañaba todos los matrimonios se metía en todo imprudente y quedó doña Valencia y a Pilar Castaño le gusta su imitación de la mamá y no me la he tenido la oportunidad de encontrármela si usted es amigo de ella por favor le pregunte y me pasa el dato porque no la he visto pero nunca la he, nunca la he verificado ni nada, la hice bien porque además doña Gloria era muy elegante y Barbarita es muy elegante tus posiciones son de derecha Santiago es muy de izquierda solo en el programa todos mis amigos son de derecha y yo también por ejemplo tenemos un club de admiradores nos reunimos pero yo no lo he visto porque yo soy amigo yo no lo he visto ahí citamos frases de él estuve en la despedida de él en Palacio estuve en los tres shows yo no lo vi por ahí ninguno y usted no lo asesoraba yo creo que lo han falseado porque no lo invitaron usted sigue de izquierda sí, claro claro y yo sé que pues y no tiene tiempo de arrepentirse no pues me gusta decir a mi me gusta por ejemplo el que va a ser de izquierda es una post a él le gusta leer el Capital pero en edición de lujo no a mi me gusta por ejemplo que la SAE por ejemplo sea para no los amigos del presidente eso me parece bien que sea como para la gente que lo necesita o que se compren tierras para campesinos despojados esas ideas me parecen buenas ¿y cree que se están comprando para los campesinos despojados? pues creo que creo que sí pues lógicamente que eso ¿usted no cree? yo no pero los cañados a los que ustedes tienen su familia y todo no, sus prestados venga yo fui muy de finca prestada sí venga pues lógicamente vos no crees en esa ideología de la mamertería yo no sé por qué les dicen mamerto la verdad no he explicado de dónde les dicen mamerto porque personas que tienen un concepto y una idea de su izquierda y yo la respeto o sea puede que no comparte algunas cosas pero la respeto pero César lo que pasa es que también la izquierda quedó muy estigmatizada porque claro como la guerrilla supuestamente era la izquierda y la izquierda pues realmente no, no pues es de izquierda la guerrilla es de izquierda la noticia de última hora la guerrilla es de izquierda no sabíamos no, no sí pero entonces se estigmatiza el que sea de izquierda porque creen que todo el izquierda es violento y no es así no es así no es violento vos por ejemplo con los temas que se saben pues de de los falsos positivos lo que está haciendo la JEP vos por ejemplo acerca de eso ¿qué pensás? yo pienso que debe ser juzgado por parejo que así como han ido coroneles a parar a la cárcel o los han hoy en día enjuiciado también deben ir algunos guerrilleros que han también dado muertes y han tenido soldados y policías y civiles secuestrados también eso no lo inventé yo pero el caso es el de los se vio se vieron las alambres de púas dejaron morir personas allá y también esas personas deben estar ahí pero están como más para un lado que para el otro y eso es lo que nos gusta ¿y qué prefiere? ¿que todos vayan a la cárcel o que ninguno y todos nos perdonemos? no que todos vayan a la cárcel y paguen por parejo eso del perdón yo no lo creo porque el perdoncito así pero hay una cosa fíjate la JEP cambia verdad y por libertad o un perdón ¿no? por cuanta más verdad el perdón es más fuerte más sólido para ahora la justicia normal fíjate que hubo mucha impunidad y ha habido la fiscalía la fiscalía tiene un 94% de impunidad entonces eso también habría que verlo y analizarlo y molesta del otro lado claro porque mira que la verdad pues si es horrible y es terrible que salgan libres y todo pero si no nos quedamos sin verdad y un país sin verdad es un país sin verdad pero tienen que contarla completa es que tienen que contarla completa yo hay gente que me escribe y me dice usted es un pobre humorista un payaso que detrás de un pagan mal al humorista ahora que dice pobre humorista ¿cómo? pagan mal al humorista depende del humorista usted mantiene yo creo que a Hassan León está pagando mal a mí me pagan bien o estaba muy bien sí a mí me pagan bien entonces detrás de un teclado ¿qué tal? yo he ido y he conocido presté servicio militar nos hicieron atentado he ido y he visto muchachos ir 120 muchachos a allá a la torre de Cali ¿cómo se llama? sí a la torre de Cali no a la torre de Cali no al edificio sino a Cristo Rey no a las tres cruces al hotel al batallón de alta montaña a Bellavista al batallón de alta montaña sí he visto subir 120 muchachos con ilusiones porque les ha tocado para tener un seguro una parte de sueldo y he visto bajar de esos 120 a 89 91 y uno pregunta y los demás ¿se acuerda que usted tomó una foto con este? este murió y eso es duro para uno o sea es un duro pelear a la vez la verdad me dice ¿por qué pelean? o ¿por qué es que peleamos? que yo he visto que llevamos tantos años en conflicto y se han perdido vidas de lado y lado porque no crean la guerrilla también tiene muchachos que tienen su familia que las mamás oran también por ellos y todo que el otro no tenga mejor puntería que el otro y se podría hacer humor sin burlas sin sátiras sin parodias sin ironía ¿cómo sería? no, no, no no se puede o sea siempre tiene que haber una víctima siempre tiene que haber una víctima está la suegra está el siempre va a haber una burla siempre va a haber para poder es una burla burlarse el poder por ejemplo el pastuso y usted se burla de sí mismo eso es un truco como para ser políticamente correcto sí uno se puede burlar cuando usted no tiene la capacidad de burlarse de sí mismo está fregado pero podría llegar a ser ofensivo si digamos alguien se identifica con uno correcto porque siente que se está uno burlando de esa persona por intermedio de uno por ejemplo el pastuso dicen que no le gusta que echen chistes de ellos que se ponen bravos porque me echan chistes de los pastus eso no es cierto es mentira el pastuso se pone bravo cuando uno se los explica no pero sí no es cierto explíqueme eso porque no pero es así vos en tarima sos bravo o sea digamos como como de pronto voltea una situación en la que la gente de verdad de pronto no se está divirtiendo y sacas algo como como superas esa situación porque a mí como los magos uno tiene chistes debajo de la manga que uno sabe que tienen que fluir o sea sabe que la gente está ahí de risa entonces cuando uno ya ve la situación recurre a esos chistes o los chistes que tienen movimiento de defectos físicos que hoy en día no se puede si hoy en día no se puede es que usted ya está limitado estamos felices uno no puede hablar de tal no hable de tal eso es violencia de animales la corrección la corrección que decimos o sea que digo que digo porque es que ya afuera le decimos no esos chistes ustedes más bones pero no voy a contar nada más que hacemos pero César usted si cree que el colombiano raso si es políticamente correcto o a él le gusta la tradición de la naranja a mí no me gusta que me limite porque yo sé que la gente está esperando eso el chiste popular la burla sobre el otro eso le gusta a la gente pero hoy en día todos esos temas de que la gente todo lo demanda todo es acoso todo es violencia mi perrito no sé qué o sea yo quiero los animales yo siempre digo un animal es para quererlo darle su comida como animales claro gallina gallo y no ha pedido ayuda digamos que he comido cuy si claro me gusta chuparle la cara sacarle los ojos como al pescado pero al cuy así como pescado me impresiona es que pero hay una ratita que tiene la cara frita es riquísima la cara Martín se lo come con todo y un hueso carroñero todo vuelve a él le gusta bien más pulido no 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 para nada le tira lo que sea ni cubierto eso coge ese cuy con una mano me gusta mucho la leche entera por ejemplo la leche entera me encanta el cumis a mí si no me baja la botella usted se cuida digamos no me gusta pero vos sos es verdad que te encanta fumar marihuana jamás se paga la marihuana en el ejército pero una vez fui un tipo de hijo en el ejército de fumamuro esa vaina le quita el frío a uno claro le quita todo yo le digo este es cierto y que eso me daba vuelta ese árbol por todo lado y me dijo de hecho nunca fumé ni fumo ni en mi familia mis hijos ninguno además no parece que fumaras yo odio la marihuana pero no parece yo también la odio porque era acabar con la marihuana dejé la marihuana de donde no sepa se me quedó en algún lado ahora yo pues si digo confieso pues lo digo con cariño el boxer me encanta no pero en ayunas la gasolina el boxer es mejor en ayunas entra más el boxer y no se pega tanto si te quedas dormido lo malo me encanta bueno vos porque crees que hay tanta corrupción en Colombia porque no hemos podido acabar con ese maldito flagelo que genera mucha violencia sin corrupción no habría tanta pobreza tanta miseria y sin miseria no habría violencia aquí no no es posible que haya frenado la corrupción porque todos en algún momento de nuestra vida somos corruptos o lo vamos a hacer tarde o temprano o lo vamos a hacer si usted le dice a alguien ay venga ayúdeme a tal cosa vaya y bueno y como voy yo ahí ya está buscando la comisión ya está buscando a ver que le van a dar a cambio y todo eso es corrupción nadie puede hacer un favor por hacerlo yo por ejemplo hoy en día como el favor que nos hizo para venir a medias se acuerda el programa de las escuelitas si yo lo traté de hacer con el apoyo del canal pero no quisieron seguirlo haciendo entonces decidí hacerlo solo infarto el proyecto infarto el proyecto pero llevo dos escuelas hechas me he tomado 8 años pero las he logrado hacer pero no en el corazón con las uñas precisamente por eso un alcalde de una población me dijo que sacara una parte de plata para el pueblo la logré sacar a través de la gobernación del tolima me dieron unos recursos y el señor muy llorando se la gastó en las campañas en los cumpleaños del pueblo ¿y por qué sin la gobernación del tolima? sin la escuela ¿pero por qué en la gobernación del tolima? porque la escuela era para un municipio del tolima yo pedí ayuda allá y no se puede decir ¿qué era? y dije ¿pero por qué se gastó la plata si me la dieron a mí para sacar a sus niños de su población? ¿por qué? entonces lo que ahorita que estoy haciendo una en Iconoso hice una en Huebsa Santander y llevó son 53 niños de básica primaria pero es difícil porque yo pedirle a usted usted dice pero yo le doy plata barba y dentro le digo no me den plata precisamente para evitar que en un tiempo como dice que lo podamos llegar a hacer me digan este más es corrupto de gastar plata no denme el parque doneme el cemento usted dígame yo le doy mil ladrillos cuánta pintura necesita cómprenla allá cerca y me harán bien yo les digo a dónde y ponemos los materiales y ponemos a rodar el proyecto pero hagámoslo y ahí si viene la frase de Alfonso un pueblo sin escuelas es un pueblo sin futuro claro es cierto a vos ha tocado cagar por ejemplo siendo barbarita o sea por ejemplo si usar un baño entre el baño y levantarse el abrigo para que no se munte es hartísimo Alan se veía feo se veía feo en un orinal vestido de barbarita se veía raro de hecho hoy en día voy al baño y me siento yo ya no volví a orinar parado se le pegó lo de barbarita ya no volví a orinar parado además porque dicen que es bueno para la próstata no estoy diciendo es muy bueno llorino sentado ya pero se moja uno no volvá no eso de las medias a veces como la mujer bota el chorro es para abajo y el diuno es para arriba entonces las medias se mojan a la claro es cierto es cierto bueno veamos los personajes los personajes y pues se puede regalar decir una frase y ya o sea toca decir algo del que aparece ahí si mire por ejemplo ya mire una de las cabezas de la selección colombiana la caja negra no se le entiende nada la caja negra porque ya está la caja negra ya está con la caja no pero ya mire es un gran periodista cambiar la caja cambio de caja cambio de personal es un paradigma cambiamos ¿qué hacemos con esto? es porque él en sí mismo es un humorista él sí es un humorista mire la corbata de Chinchin este man es muy gracioso Pachito Santos era de su partido no era de su partido no, no usted es de Cambio Radical él es de el centro es de derecha no el centro democrático el centro democrático sí es de los santos nunca lo vio por ahí de los santos bien no de los bien santos sí lo único malo que tiene es el hermano el hermano ¿cuál hermano? el primo el primo el primo hermano Rafael Rafael es el hermano pero ese era otro humorista Juan Manuel Juan Manuel era otro humorista no se le entendía nada pero si uno llega a entender el chiste se ríe a ver si inventado se me da esta historia para un novel es un genio bueno veamos al siguiente persona ahora si no ahora si va a pasar rápido alias calzones Alfredo Gutiérrez alias calzones ese es el coordinador quien le pone esos esos remoquetes parece que toda la familia y se ve que le está yendo bien en el show le está yendo bien ahí en el show porque mire todos están riendo es una familia de humoristas calzones calzoncillos y panties la hermana no lo conozco no sé quién será sé que es un man como pero ese no es el representante de la cámara está muy divertido se están divirtiendo dicen cuco es que ya no hay no hay diferencia entre un político y un humorista ni un periodista por parejito es un gran empresario calzones es coordinador del centro democrático en el eje cafetero un saludo calzones es el eje cafetero yo para no es no, no, no es donde sea es un centro de centro calzones, calzones bueno, pasemos a a una heroína ah, mi amiga la primera dama de la política colombiana la dama de hierro ¿de fierro o de hierro? no, de hierro porque también le dicen de fierro es una señora que dice las cosas como son según su sentir y su pensar no tiene pelos en la lengua porque no ha querido no, se los afeita no, sí tiene pero se los afeita es el humor es el humor es el humor puntilloso porque no ha querido ¿usted le ha contado ese chiste a ella? no, no bueno, déjelo así si quiere no, pero era doctor María Fernanda es chévere ustedes tienen que conocer no, la conocimos no, la conocimos en el programa yo la admiro mucho es amiga yo la admiro yo la admiro Santiago rumbea mucho rumbea una época con mafe y con polo polo no, pero en la época la escapolamina pero ya no ya no ay Dios mío ya no va a esa palo seco qué capacidad para inventar yo iba a hacer esto pero porque me echaban fabricando fantasías ¿qué? estos malos iban a a ese sitio que es en a la piscina el enano ¿cómo es que se llama? se llama enano enano ya no se llama así porque es en un restaurante se creció se creció el enano ampliaron ampliaron el restaurante ampliaron enano y el símbolo del sitio es un orto ¿verdad? la promoción es vengananos los esperamos enanos nos vemos enanos el peor ministro de defensa que hemos podido tener y eso que solo lleva un año todavía en tres años puede ser una persona indolente una persona que no le duele en su fuerza militar ni la hace respetar ni nada espero que no van a quitar la placa después de esto pero no pero mira y lo de la alimentación de los soldados que ha mejorado ¿seguro? sí pues es bueno hablemos de otras alimentaciones la de sábados felices ¿cómo son los refrigerios? digo sí cuidado porque es más peligroso uno criticar a los felices que el ministerio yo una vez fui de jurado y me comió ¿qué le dieron? arroz pidió arroz y le dieron el refrigerio no le daban arroz a nadie me invitaron a que fuera jurado pero llegó alguien es que yo mandíbula se negó digo que no salía el sketch si él estaba jurado hoy en día hay una maquinita de café allá una greca y los vasitos y ya pero yo no volvía a ver refrigerio no hay un padecito para el almuerzo pero mejor con esos refrigerios tan malos mejor que no es no la sobrebarriga ya es buena con capul con capul no y con arroz papa bien salso no no pero ese refrigerio si lo quitaron hace ratico ya yo no estoy en el momento en que lo reparten porque no volvía a comer refrigerio ya pasemos a las buenas noticias del entretenimiento mi doctor Duque gran amigo mío claro es una presidente de la república manejó una excelente pandemia le fue bien con la pandemia le fue bien con la pandemia la pandemia la pandemia la pandemia bien usted imagina una pandemia en la mano de los ministros que nos tenemos hoy en día yo no estaría hablando con usted con quien estaría hablando otro que hubiera puesto ahí pero con alguien enfermo oíme veamos entonces yo creo que Iván eso es todo lo que va a decir que no esa es la cara del mal en persona uy no 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 esa es santísima no este man es un seguro mirenlo bien mirenlo bien no no pues si pero si hay una cara del mal entre la foto anterior y esta con cual te quedas yo me quedo con Uribe yo me quedo con pero si esta es una cara del mal veamos la cara del bien Uribe me quedo con Pastrana si vamos a ver si dice lo mismo hijito amigo amigo este si tiene cara de bueno este si bien y es más ahí está como siempre de frente dar la cara valeroso caparrudo y por qué no está en la cárcel no han podido cuántos días le han hecho y no han podido demuéstrenle pero sin comprar testigos sin ir a las cárceles a decir nada de mentiras ok no pero él por ejemplo acusó a Iván Cepeda de que estaba no me nombre no me nombre señor de que por qué por qué no hagamos un un diálogo de paz por qué lo calumnian a usted señor por qué lo calumniarán tanto a quién al eterno que por qué lo calumniarán pobrecito todo el mundo todo el mundo todo el mundo lo traiciona todo el mundo todo el mundo calumnia la gente oiga hasta el hermano lo traicionó es decir que no prestó seguridad y todo y cuando pudieron salir más de uno por todas las carreteras cuando se prestó seguridad ¿se volvió a su finca? cuando se ¿ah? ¿pudo volver a su finca? claro yo pude volver yo pude volver a salir ¿a mí me volvieron a prestar finca? pude pude ver los soldaditos en las calles no en los batallones comiendo de los refrigerios haciendo lo que tienen que hacer combatiendo el mal hoy cree que estamos muy bien por las carreteras hoy día volvimos a la época de evitar los carros quemar los buses yo trato de evitar yo fui transportador y a mí también me quemaron un carro y todo ¿y usted cree que a uno le duele mucho ir a ver el hierro con el que usted se mató para conseguir la plata para que tu lenguille eche gasolina nunca he tenido su experiencia ¿usted cree ciegamente en este señor? sí, yo sí creo en este ¿qué es lo que más odias de... no, yo no odio yo no odio ah, bueno, bueno ¿qué es lo que menos? no estoy de acuerdo con muchas cosas pero no odio ¿pero usted no está de acuerdo con las cosas que hizo o con las que va a hacer? no estoy de acuerdo con cosas que hizo y que hoy en día todas esas personas que hicieron mal estén ahí en el poder o sea, ¿por qué? ¿por qué una persona que secuestró que hizo de todo ¿por qué no están pagando algo? ahí donde usted viene y dice perdonémonos listo vamos a perdonarlo pero usted cometió un error como ciudadano entonces al menos pague cinco añitos cinco pero que se note que quede anotado el señor hizo se le perdonaron las cosas por la manera de la paz y el perdón pero va a pagar algo por eso estuvo acá César Corredor gracias César Corredor y que sigan tus éxitos ¿cuáles? si no es el primero bueno pues que llegues a algún éxito ah, de chiste de música se le va muy bien y para terminar un chiste corto ¿un chiste corto? excelente gracias César nos vemos gracias 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 Gracias.